Ya me aburrí aquí en el tuco, men. Yo mejor me voy para Apulo. Corran, corran, gerotes, corran, corran. Párate ahí, maje. Somos los de la limpieza de aquí, de la Intercontinental, señor. Me vale ocho hectáreas de verga que sea. Ya sentí el gran patín a Pacuso. Me contaron que anoche estuviste aquí con la Tulipán y con la Yanira Berrío. Sí, así es, señor, pero solo fueron un par de regias. Nel, me contaron que aquí estuviste y la Yanira te hizo el paso de la neverita. Sí, pero solo fue una vez. Fue para grabar un TikTok. Ese es una gran paja. Me dijeron que después se fueron para el Parque Libertad a bailar. Bailaron con la Yajaira, bailaron con Cocolito, con el Combo. Bailaron ahí con todos los maestros, hasta con ese viejo Chele que está ahí a la par tuya. A mí no me dan paja. Es mentira, me. Yo no andaba ahí, me. Te puedo decir tus verdades toda la noche, amorcito. No, jefe, yo creo que se ha confundido. Son puros chambres, son puras mentiras. Andamos buscando al hijo de la Tenchi que se ha perdido. Vergón. Te voy a creer, pero mi escopeta hechiza, no. No, ahora voy a necesitar que te enqueje y que digas que yo soy tu tata. Ajá. Pero ya, pues, vergón. Aquí usted manda, jefe. Puta. Señor, usted es mi tata. Lo quiero mucho hoy. No me convenciste ni mierda. Te voy a agarrar un par de plomazos. Señor, usted es nuestro tata. Está vergón. Solo porque ya estoy algo a verga te voy a dejar ir. Pero antes de que cuente tres, quiero que tu cara de paloma, cara de mico asoleado, cara de pene malpajeado, se levante y se vaya a la mierda. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Váense a la mierda, hijo de puta. Fuego, perros. No estoy tomando fotorítico, hijo de puta. Y por cierto, feliz Navidad, cara de zapato. Y feliz año, culé. No salgan de las habitaciones, maje. Hay un cerote loco con un cuete cargado. Chivéense, chivéense, por favor, tírense al piso. Me está paloma esta mierda.